Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Cheyenne Online vamos a continuar con Dead Light Ok, entonces tenemos Tenemos a una persona ahí ¿Eres Jafar? ¿Quién lo pregunta? No importa cómo me llame, lo que importa es que me envíe a Raiz y que le debes dinero Nunca te había visto antes, para mí eres otro de tantos gilipollas, que te follen ¿Y si te parto las piernas y te arrastro por la calle hasta donde está Raiz? Así podrá explicarte que deberías haber cooperado Vale, vale, Dios, si que eres uno de los matones de Raiz Solo vosotros hacéis estas mierdas Toma, aquí tienes tu dinero, cógelo ¿Y si tengo que volver? Serás bienvenido Mi casa es tu casa, pero no me hagas daño Ok, ok Me parece genial Pero no tienes nada que me interese por ahora Karim, soy yo Acabo de amenazar a un anciano con romperle la... Entonces, ¿yo puedo vender? ¿Puedo vender? Entonces, estas cosas que no sirven mucho Son las que yo voy a vender Y objetos de valor ¿Qué? Viernes Ojo, no tengo que... No tengo que equivocarme Ganzúas Por lo menos Entonces, en diseños Yo ya he vendido todo lo demás O sea, las armas principales Por decirlo así Entonces, ahora tengo que ir al otro sitio Que está... Hacia... Hacia ella Y solamente saqué un metal Matando a un zombie Fue raro No sé por qué habría un metal Dentro de uno de ellos Pero... Me pareció raro Tranquilo Tranquilo Estoy motivado Sí, sí, entiendo Esperamos que puedas volver pronto a la torre No, este no es un buen sitio Me van a matar Tenemos cosas ahí importantes Pero no es un buen sitio para estar ahí Está lleno de zombies Y en este momento La verdad que no tengo las herramientas O las armas Suficientes como para... A ver, podría... Podría ser una excepción aquí Y ayudar a este tipo Tengo que hacer una excepción Miren las recompensas Por eso es que... No me gusta hacer recompensas No me gusta hacer recompensas Es una mierda Es una mierda Es una mierda Es una mierda Para que voy a... Hacer eso Mejor... Abre un auto Y saco una mejor recompensa En serio que sí Pisa metal Es al azar Ojo, es al azar No es... Las piezas que puedas encontrar Son totalmente al azar Nos tenemos más... Gasas... Y cosas... Cosas positivas Que podemos agarrar, ¿verdad? Ya... Ok... Entonces... Eh... Tenemos nuestro refugio Esto está abajo Que casi muero Porque me tiró un veneno Y... El veneno me... Me... Me mató casi... Eh... Y sé que estilo... O sea... Sé que... Que clase es... De... 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 De zombies la verdad... Pero... No puedo hacer nada... O sea... Lo único que podría hacer es... Tratar de alejarme de él... Eh... Correr... Hacia el punto de control... Es como el único... No... No... No enfrentarme a él... La verdad... Sería absurdo... Enfrentarme a él... Siento tan de ir... What the fuck, man... No afloz... No afloz... No afloz... No afloz... No afloz... ¿Qué coño ha sido eso? Wow... Karim... Acabo de ver algo que nunca había visto... Un puto infectado enorme... Acaba de explotar... Si... Los llamamos... Reventones... Algunos de nuestros hombres... Los usan... Para matar a otros infectados... al dispararles destruyen todo en un radio de 3 metros ¿estas de coña? no te acerques y no te pasará nada no te acerques no, no vi a nadie, solo a los putos zombies supongo que tendrás que ir directamente al pueblo busca a un hombre llamado Gurset otra menos esperemos que sea bueno el botín bueno, eso viene bien eso también entonces yo no sé, no sé, no sé dónde está esto es fuera yo creo fuera de acá totalmente fuera de acá estas ganzúas son muy útiles la verdad bueno, voy a salir de acá porque creo que aquí ya no hay nada y cada vez nos enfrentamos a monstruos más fuertes así lo veo yo por lo menos, cada vez es más complicado, más difícil más voraz también porque no me siento preparado ni un poquito sigo, sigo recogiendo materiales para poder hacer algún diseño plástico igual tengo uno entonces intento no gastar pero no digamos que siempre no no siempre es posible no gastar a veces gastas igual a veces gastas igual entonces es complicado no 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 Intento sobrevivir Es lo único que puedo decir O sea Y si no me equivoco Esto está al otro lado Del puente O está abajo No, está abajo Soy seguro que es por acá No sé por qué Creo que es por acá Vale Karim Estoy fuera del pueblo Pero hay una horda de infectados Pues acaba con ellos Nos pagan por proteger No sé si podría acabar con tanto Mierda Si no lo haces Tendrás que tratar con Price Y ya sabes lo que te dije Sobre cuando decepcionan a Price Entonces Ahí viene otro Miren Esto es puto Que explote No tengo idea de que voy a hacer Entonces tenemos a ese tipo Perra Entonces chicos Bueno esto va a ser por el episodio de hoy Espero que les haya gustado Ya saben suscríbanse al canal arriba Dejelais en el video Comenten abajo Y saben que abajo me van en el link Y se une del equipo Le hacen clic Y los va a llevar directamente A TGN Desde ahí pueden Unirse al equipo Chicos Y eso más que todo Si fueran Aceptados por TGN Ya saben Lean el contrato No lo firmen Inmediatamente Asegúrense De que realmente Es lo que ustedes quieren Tengo que cerrar la puerta Antes de que entren Más cabrones de esos Y eso chicos Ya los veo en un próximo episodio Cuídense ¡Suscríbete!